Bienvenidos a Incoming NarradoMás, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para ponerle punto final a la batalla entre Kick-Ass y Hit-Girl. Esto es Kick-Ass vs. Hit-Girl parte número 5, los 4 números anteriores ya están aquí en el canal y les dejaré una lista de reproducción con el arco completo por si quieren verlo nuevamente. Sin nada más que decir, pongámosle punto final de una vez a esta historia. Iniciamos en un motel, teníamos a Hit-Girl. Perra estúpida, casi quiebra mi espalda. Tengo que devolverle el golpe, decía la pequeña mientras iba cosiendo sus heridas y agarraba su arma. Ya he terminado de jugar. Adiós, falsa Kick-Ass. La niña tenía una bazooka y estaba listo para el último enfrentamiento contra la nueva Kick-Ass. En eso cambiamos de locación y nos movemos precisamente con ella. De fondo nos iba diciendo, un par de detalles más por resolver. He destruido la mayoría de los escondites. Volaré el resto. Después de quitarme esta espina. Allí vemos que las dos se habían encontrado. Hit-Girl sobre su motocicleta aún dice, me sorprende que hayas aparecido. Kick-Ass le responde, te daré una oportunidad más. No robé el disfraz de tu amigo y no soy una criminal. Tienes que entender que hice esto para detener el crimen. Pero Hit-Girl obviamente no le creía. Dave solo quería ayudar a la gente. Todo lo que haces es pasar el rato con gánster que trafican con drogas. No sabes lo que está pasando. Traté de ayudar a esta ciudad. Ayudar acaparando armas, drogas y dinero. Corté el suministro. Canalicé el dinero a las organizaciones benéficas. No tienes ni idea de lo que hice. Hit-Girl estaba harta. Ella se baja de su motocicleta y empieza a disparar. Veamos cómo te mueves. Ella empieza a disparar y Kick-Ass salta a través de una ventana. ¡Maldición! Es una psicópata. Hit-Girl va a su encuentro. No he venido hasta aquí para jugar al escondite. Cuando ella intenta ingresar a esta casa, Kick-Ass la patea mandándola a volar. Termina con esto ahora, niña. Oh, sí, claro. La pequeña le da un fuerte golpe en la cara. No tienes que hacer esto. Lo sé, pero quiero hacerlo. Ella saca shurikens y empieza a lanzárselos a Patient. Luego se abalanza sobre ella y de una patada la deja en el piso. ¿Pero por qué? Desde el piso Kick-Ass puede mover su pierna y hacer caer a Hit-Girl al piso. ¡Se acabó! ¡Basta de estos malditos juegos! La pequeña estaba harta. Ella levanta su bazooka. ¡Santa mierda! ¡Eres una psicópata! Lo único que puede hacer Kick-Ass es correr. Intentar subirse un vehículo, pero Hit-Girl estaba decidida a disparar. Oh, sí. Escóndete en un viejo edificio de madera. ¡Idiota! En ese momento el vehículo sale de este lugar. Hit-Girl lo mira pasar. Le apunta con su bazooka. Bueno, adiós. Y la pequeña dispara. El vehículo enfrente de ella, con Kick-Ass aún adentro, explota. Bueno, diablos. Allí vemos al conductor calcinándose. Hit-Girl había acabado con Kick-Ass. Adiós, Kick-Ass. Ella se sube a su moto y se retira, pensando que había ganado. Pero en realidad, Patient había estado un paso adelante de ella. Kick-Ass nunca había salido de este estacionamiento. Lo siento, María. Y gracias. Ella había colocado el cadáver de María como conductor. Su plan había funcionado. En ese momento cambiamos de locación. Como que todo está destruido. Estoy harto de recibir malas noticias. Allí, alguien aparece detrás de este mafioso. Entonces vas a odiar esto. Con un cuchillo, Kick-Ass le corta el cuello a esta persona. Volvemos a cambiar de locación y estamos en el hogar de Patient. Ella había puesto a subasta el traje de Kick-Ass. Ella sale y su familia le dice que había llegado un correo. Ella lo abre y era una de la universidad. Había ingresado. Todos obviamente la abrazan. Ahora solo falta que tu ex abandone el caso. Patient responde. ¿No te lo he dicho? Ha registrado los cargos. No tenía caso y por lo que he oído, su novia lo dejó. ¿Estás bien? Sí, mucho mejor. El tiempo pasa y teníamos a Patient y a su nueva pareja afuera de la casa. Y bien, ¿qué es lo que sigue? Patient le responde. Borrón y cuenta nueva. No mirar atrás. Encontrar un trabajo y ver qué me pasa. Ambos se dan un beso y sus pequeños salen para cerrar esta imagen familiar. Esta historia tiene un epílogo. Tenemos una persona enfrente de su computadora, revisando las ofertas en línea. Y allí ve precisamente el traje original de Kick-Ass. Esta persona la compra. ¿Quién será el próximo Kick-Ass? Fin. No me importa. No me importa. No. 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 Gracias por ver el video.